La conductora no pudo contener las emociones, y reveló el doloroso y horrible episodio que vivió cuando tenía cinco años. A semanas de festejar su casamiento, la vida de Lizzie Tangliani cambió para siempre, a tal punto que inició los trámites para convertirse en mamá. Pero no todo es bueno, ya que recientemente contó su oscuro pasado, en donde a la edad de cinco años fue abusada por su tío. Durante la entrevista que le concedió a Georgina Barbarosa en la peña de Morphy, la conductora reveló, no tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los cinco años. Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho, y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los catorce años. Era un tío, afirmó entre lágrimas. Y agregó, cuando me di cuenta que no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía, porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso pasé mucho tiempo sin poder decirlo. Mis tías creo que alguna vez vieron algo. A mí siempre me gustó el corso, y donde vivía teníamos que hacer unas cuadras donde empezaba un campito, y doblábamos para ir lejos donde había un corso. Iba con una primita y era mucho campo. De noche empezamos a caminar, y hacía que mi primita mire para otro lado y me decía que si no iba a matar a mi primita, sostuvo. Además, contó que su madre no se enteró jamás de lo que sufrió. Cuando tuve la posibilidad, nunca más le dirigí la palabra ni me acerqué nunca más. Nunca me atrevía a contarle la verdad a mi mamá porque él la hacía feliz. Mi marido se está enterando de esto ahora, pobre. No, 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 no. Gracias por ver el video.